Buenas tardes, por aquí le venimos a visitar ¿Como ha estado? Buenas Darius Pensé que había salido Hace poco he venido Tenemos suerte Tenemos por ahí una página en internet Y le hemos denominado a usted este mes de noviembre como el San Pedrano De San Pedrano del mes ¿verdad? Porque usted es una persona muy importante Humilde pero bien importante Pero como dijo todo el pueblo de sea recompensado me buscan de humor, me buscan de humor Vamos que como así Dios genera uno la sabiduría, tiene que también atender a las personas Entonces hay mucha gente que está fuera de aquí del país y le conoce Está muy pendiente de usted ¿verdad? Y el señor que pita ¿verdad? Sí ¿verdad? Entonces se acuerda que una vez vine a entrevistarlo y he subido una parte de esa entrevista Y ahí usted habla de usted de historia y todo De todos los contenidos de la historia Aquí le traíamos unas cositas Ahí le traemos algo y la idea es compartir un ratito ¿verdad? Muchas gracias que son buenas por mi estar y que yo pues primero yo menos tenga siete adelantados Y usted venga aquí ¿Ella es su esposa? Pues sí ¿Cómo se llama usted? María Armisa Venga, Venga, Venga Venga, venga aquí un ratito No, es que estoy muy dejo, no tengo su papura No, mire, no se preocupe que así somos nosotros Así Venga, venga Venga, le digo Venga, le digo Este pastelito, mire Entonces aquí dice, mire Recibole Aquí dice, mire Aquí dice, mire, Don Chepito Felicidades Entonces, esto es de nuestra parte ¿verdad? Sí, gracias Y este, no sé dónde lo podemos poner para partir Ah Tomen, tengan, vamos a ver Esta entrevista está poniendo ¿Por aquí? Sí, donde le guste Para allá Para allá Bueno, aquí me ha visto Bueno, aquí me ha visto Bueno, aquí sienta Pero aquí sienta Bueno, siéntese allá, chiquito. Bueno, aquí siéntese. Espérate, siéntese. Póngase la silla más para acá. Espérenlo. Espérate. 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 Gracias. Nosotros somos las dos lucitas. Sí, las dos lucitas. Una para cada uno. Claro que sí. Bueno, entonces, si la pueden soplar ahí para... ¿Sople? Ah, para que quede. ¿Una cada una? Una cada uno, usted apague una. ¿Una cada una? Una, una cada una. Eso. Ahí está. Entonces, hoy le vamos a tomar una foto partiendo. Ajá. Agarra el cuchillito ahí. Con el cuchillo, parte. Ahí póngalo. Usted, díganle cómo no voy a parar. Ni le tomó una foto. Ya se entendió. Oye, tú. ¿Cómo va lo que es? Hay que tomar la huella. Hágale la seña. Hágale la seña como que no está partiendo. No importa. Como sea, solo... Métale un... Por aquí, póngaselo así. Ajá. No importa. Solo aquí, así. Ajá. Ya. Así es. Ajá. Ya. Así es. Ajá. Sí. Sí, ven. Sí, sí. Sí, seguramente. Ya no lo sabía. Gracias. 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 A ver, que gracias a Dios, pues, de que uno se propone, pues, le pone amor a aquel oficio, pues, para utilidad de cualquier modo. A ver, que puede ser que ya, bueno, ya, ya tiene, pues, bastante experiencia y tiene, pues, el conocimiento que son cosas muy necesarias porque, un poco más o menos nos ponemos nosotros, varias personas que queremos aprender, pero como es, la sabiduría no la traemos casi todas, sino que estamos ahí, o no, que la podemos desempeñar y le podemos amor a hacer y hacer y así. Entonces, fíjense que le mandan, le mandan, este, 100 dólares, ¿verdad? Ajá, para, para ustedes. Ajá, vale. Y, este, creo que es una manera, un gesto muy bonito de la persona que se envía, ¿verdad? Sí, está bueno. Y, este, a la cual también le agradezco yo de manera personal y, y, este, porque ellos están pendientes de ustedes, ¿verdad? Ajá, es el buen comportamiento de la persona. Ajá, entonces, aquí, aquí yo le, le voy a entregar 100 dólares, ¿verdad? Ya. 100, 100 dólares, ¿verdad? Que, que se los, se los mandan. Vaya. Y, este, ahí usted los cuenta para que les sean cabales. Sí, bueno, como, ya sabe que se acaba todo. Sí, pero, ¿verdad? Este, porque usted ha sido el sanpedrano de este mes, ¿verdad? Sí, moro. El sanpedrano del mes de noviembre, ¿verdad? Y, quedo bastante agradecido por este recuerdo bueno y con ayuda, porque nosotros aquí, pues, no estamos ni bien ni mal, pero, ahí, así como Dios los tiene, pues, vamos yendo a partir. Y, sepa que, que habemos quienes le valoramos y le apreciamos, ¿verdad? Sí. A su esposo, ¿verdad? Que, que anda en todas las actividades, tocando, ¿verdad? Y, y, y muchos no la conocen a usted, que es la esposa de él. Sí, es el sanpedrano. ¿Verdad? Casi, usted no sabe casi. No, es que me encuentren aquí en el, ¿verdad? Madre de él. Sí, es por eso. Entonces, él siempre, él sí es famoso, ¿verdad? Yo, yo, donde quiera, y, a, madre que yo, todavía, me da fortaleza, yo hago el ánimo, o sea, como sea, yo, 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 tal. Y, a, a, a las cosas que le dicen a todos. Así que, es bueno, este, que, que usted sepa, pues, que, que le queremos y le apreciamos, ¿verdad? Por, por lo que usted hace. Sí, gracias. Y, porque, y, gracias por la oportunidad que tenemos de conocerle y de entrevistarle. Ah, pues, sí, ya ve que. Y, lo bueno que le encontramos aquí. Si, estaba pensando en salir, no me hubiera engañado. Ya venimos al tiempo. Iba a ir a la Santa Misa, le digo a ella, ay, yo no voy a llegar al tiempo, mejor voy a la Misa la primera, le digo. En el estamos, no le pongo así otra cojita, fue mejor. Y ya, 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 ya lo dijimos. Sí, nos va a ver que vaya a Misa, dijimos nosotros, vámonos ya, le digo. Gracias a Dios. Sí. Entonces, eh, ese, este, usted es una persona muy importante. Sí, gracias. Y, 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 y O mejor dicho, ¿quién es el heredero del talento? Pues que toca tambor y todo y ya pues es todo eso. Pero ahora están muchos muchachos que les voy a enseñar. Es importante pues que sigan la tradición. Pero los mismos que están yendo ahí a los ensayos, están al buen anelón. Usted no se preocupe por eso porque usted siempre es la persona que sabe de eso, ¿verdad? Y siempre estamos pendientes de eso y se le valora si le quiere y no se preocupe que le van a quitar el puesto. No, siempre. Pues sí. Siempre vamos a estar activando. Y espero pues que se cuide bastante para que siga. Sí, se la cojo más que ni nada. Por que gracias a Dios. Conmigo las razones que me den puestos, pero aquí en la área no tengo que hacer mal. Ay, acá ya vi. Platicamos, lo reímos, todo. No, pero Chepito, te ha sido un gusto compartir y hoy nosotros vamos a comer también. Voy a ir a la lombra de que nunca, siempre llegue. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, como cada persona, Dios le da pensamiento de una cosa, de vos, y así. ¿Cómo se llama? Se llama oso. ¿Y quiere pastel? Sí. María Luisa Bernal de Rodríguez. Es que él es Félix Rodríguez, ¿no? Sí. ¿Él es Félix Rodríguez? Sí. ¿Conocido como? No, como de Jiménez. Pero no. ¿Y le dicen? Es que el nombre es Félix Rodríguez. ¿Y le dicen Chepito Jiménez? Dio por don Chepito, ¿no? Dio por don Chepito, ¿no? Dio por don Chepito, ¿no? Es más conocido. En vez de me andan buscando por ahí, aquel señor Pitero y el... Ah, ya se ven Mondevío. Jajaja. 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 Jajaja.